Oh oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh oh, we're in trouble. Hola, pedacitos de kimchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Seoul Choula en Corea. Y el día de hoy les vamos a hacer el video que les prometí. Habíamos estado haciendo una serie de los barrios de Seúl y el día de hoy toca el barrio de Jongno. En este momento estamos paradas enfrente de la campana de Boshikak, que de hecho Jong no, por eso se llama así. Jong significa campana, entonces, ¿cómo es? Digo, calle campana. A la calle de la campana. Esta campana es la campana de Boshikak. Y es una de las cosas más representativas de este vecindario. En esta campana se celebran los fines de año, ¿no? Bueno, el año nuevo aquí es donde están las campanadas y viene el alcalde de Seúl y ya saben, hace toda su felicidad. También hay templos y es muy famoso por los mismos templos. Enfrente de la campana está un edificio que es la torre de Jongno. Y esta torre es muy famosa también. Y lo que pasa es que aquí Jongno es como uno de los distritos más viejos de Seúl. Todavía sigue siendo uno de los distritos más importantes económicamente. Así es, esto es porque está muy cerca del centro. O sea, más bien es como considerado parte del centro de Seúl, como Centro Seoul. Y aquí mismo pueden encontrar muy cerca a Insado. Es parte de Jongno. Y aquí a una calle está la plaza de Wangwamun. Que lleva al palacio de Kiong. Que es el palacio más importante. Los vamos a llevar a dar la vuelta un poquito. Aquí hay una avenida muy grande donde pasan muchísimos autobuses. Les vamos a pasar cómo funciona el tráfico aquí. Entonces les vamos a enseñar el tráfico. Porque van hacia muchos lugares de la ciudad. Porque es muy importante esta avenida. Está el metro. Que está el Yonga, línea 1. Que es como un lugar donde muchísima gente se queda de ver. Hay muchos restaurantes también. Oreban, cafés, etc. Así que vamos a recorrerlos. Sí, vamos. Ya acabamos. En Jongno hay muchas academias de matemáticas y de idiomas. Porque como aquí hay muchas empresas. Luego las empresas les pagan los cursos. Para que sus empleados aprendan más idiomas y matemáticas. Porque hay muchas cosas de trade. Exportación, importación. Hay muchas tiendas de maquillaje. Como en Myeongdong. Pero está menos lleno. Aquí hay un café del hambre. Por si tienen hambre pueden venir. Hay muchas tiendas donde venden aquí dulces así. Estas tiendas pululan en Seúl. Son súper comunes. Ahorita los vamos a llevar a... Muy lejos muchachos, muy lejos. Bueno, si ven ese McDonald's. Hacia la derecha está el Chongyechon. Que ya les hemos enseñado muchas, muchas veces. Chongyechon también es parte de Jongno. Entonces, esta vez no se los vamos a enseñar. Pero ya, como dices, se los hemos enseñado. Así que busquen videos del verano del 2014. Ahí hay muchos videos de un Chongyechon. Sí, de hecho en el video de Navidad también grabamos en el Chongyechon. Muchos Chongyechon por aquí. Ahorita les voy a enseñar dónde estamos parados. Vamos a cruzar para ir a Insadon, que es un lugar muy tradicional. Aquí hay como una comida muy tradicional que se llama Hot Top, que mucha gente nos preguntaba si eran como gorditas. Y como las que son las gorditas en México. Parecen, pero no. O sea, pero básicamente igual es masa y está rellena de cosas. Puede ser saladas, que es como verdura con yapche. Yapche. O dulces, ¿no? Que le meten como una tipo mielecita. Mielo, más. Más espesa. Como si fuera azúcar, más bien. Como si fuera azúcar, exacto. Y pues ya. Aquí encontramos el que vienen siendo el Talcochi. En México estas son brochetas, ¿no? Sí, son unas brochetas. Miren, sabrosón. La verdad es que estos están ricos. Ah, y aquí hay otras galletas que nos gustan mucho. Esto es muy, muy, muy tradicional aquí. Miren, y eso tiene cacahuate. Sí, es en forma de un cacahuate. Tres mil. Son ricas. Aquí está el ya conocido por todos nuestros amigos, el pan de huevo. Miren. Y pan de pescadito que les decíamos la otra vez. Uh, pan de huevo. Como siempre, ayudándole a mi hermana. Miren cómo es el pan de huevo. Y estos cuestan mil wones. Es como un dólar. Si preguntaban si aquí había oficios, ya les habíamos enseñado. Aquí arreglan zapatos. Sí, como en los dramas. Aquí venden palanquetas. Uy, Yvondegui, vámonos. Qué asco. Venden muchas cosas como hechas a mano. Me encantan. Ah, es el outdoor food park. Aquí tienen más brochetas, pero aquí hay con muchos opars. Aquí tenemos ropa para perros elegantes. Para Pamsuni. Muestra el del perro elegante. El dog. Hay que comprarle un handbook a Pamsuni. Y Diana, desde hace tres años que estamos aquí, ha querido comprarse una de esas papas. Yo la nunca me he dejado. ¿Se los creen? Yo, sí, yo. Y nunca la quería, ¿por qué? Pensaba que son súper caras. O sea, digo, sí cuesta tres dólares, pero... Es una papa completa. La verdad es solo como por no dejar, pero bueno. Esa va a entregar. Yo le voy a echar de todo. Ah, no, es un honeypot. Ahí las hace, las mete ahí. Le voy a echar chile, ¿qué es? Bulbogi. Y cebolla. Ya tengo todo. Tienen diferentes sabores. Chile, honeypotter, cheese, bulbogi. ¡Mmm! Bacala. Y cebolla. Mira cómo hace la magia el señor. Sí, ya lo vi. Que desde aquí podría parecer un muchacho. Ah. Pero no se confundan, tiene como a 49. Tiene como a 50 años. Es por el look que trae de chavales. Luego la ponen el palo. Miren la magia. Boom. Solo para ustedes. Miren cómo salió. Esa es la de mi hermana. Venga, Jaira. Miren la muchacha. Como vean, nos quedó. ¡Provecho! Un poquito de sabor a cebolla, como debe ser. Sabroso. Luego un poquito de que sirve. Me enseñó, yo creo que está muy divertido por ti. ¡Excelente! Aparte de eso me le digo que nada le ha caído a la papa en realidad. ¡Cállate, estúpida! ¿Qué le cayó? No, a ver, es que todo está en el plato, digo. Ah, ya estoy. No eres tú, es la papa. ¡Este sí me tiene que caer porque es lo más importante del mundo! Estoy feliz con mi papá. Yo me la tuve que comprar. Es de su estatura, véanla. Chitela no me la compró, es una pésima hermana. Yo te di el dinero y sale en el clip anterior que claro que vas a editar. Pero tú me prestaste dos mil wones, yo puse el resto. Ayer te pagué cuarenta mil wones de tus comiditas. Si alguien se acuerda, cuando les hemos enseñado aquí, aquí hay un Starbucks que fue el primer Starbucks que tuvo el nombre escrito todo en Hangul. Y ahora ya hay como, creo un par más, pero no es tan común. Pero está padre, la verdad sí se ve padre. Aquí era una atracción ver el Starbucks con el nombre escrito en coreano. Pregúntale si la papa era todo lo que esperaba. A ver, pues era esa. ¿Está buena? Ok, esa era una papa. Diana, como siempre, safety measures. Safety comes first. Como este muchacho. Como este muchacho. Si me atropellan y me muero, ni modo. ¡Boom! Aquí es la vida. A ver, ahora sí, dame a probar. Bueno, por lo menos sabe a queso. Bueno, ahí no se ve bien, pero dice Nature Republic en Hangul. También París Croissant. Todo está en Hangul. Es porque es un barrio, como decíamos antes, muy tradicional. Entonces, la gente, a pesar de que haya tiendas modernas, de maquillaje, de cafés, etc. Quieren mantener un poco de esa tradición. Sí, que todo se vea muy... No tan... Vendido. Vendido, sí, ¿no? Que todavía se vea muy coreano. Básicamente, esta calle sigue como tres calles, más o menos. Y van a encontrar arte, ropa tradicional coreana. Casas de té. Casas de té, lugares donde se pueden probar la ropa. Y obviamente pagan. Esto es ya Insadong. Si quieren ver más de Insadong, hice un video con Mai en Insadong, donde estuvimos a una casa de té. Les voy a dejar el link por aquí. Hoy es un día muy gloomy. Sí, la verdad está un poquito entre gris y contaminado. Y gris y negro. Sí, entonces no se ve como tan padre. Lo que pasa es que también Jordan no es como un barrio muy... Excitante. Muy turístico. O sea, aparte de Insadong, en general, digamos, hacia los lados, no es que haya muchos turistas. Sí, de hecho es más como para los locales. Esta es la calle de atrás, de la principal donde estábamos hace un momento. Aquí hay muchos restaurantes, mucho Norbank, bares, mucho oficinista, mucho coreano. Así es, y si se fijan, la mayoría de la gente que van a ver aquí es definitivamente local. Así que si su target es Opas, este es el lugar. Sí, aquí es el lugar. O sea, hay un poquito de extranjeros porque como hay academias, son maestros. Pero son las luces de este barrio, la verdad. Es una de las cosas que más me gustan. Ahorita vamos a ir a comer a un lugar muy típico de Dakalvi que se llama Yugane. Yugane. Y hay uno en cada barrio. Así les hacen la comida. Pero ahorita lo verán en vivo. Ah, miren, y tienen aquí artistas, cosas padres. Miren, va con el temático de Corea. Pues es que te aventaste el brazo a la otra mesa. Típica mesa coreana, uno con mi cocina aquí. Y comen un espacio de... Comen un espacio de... Comen un espacio de esos. Este plato. Cubiertos, servilleta. Ese es nuestro arroz, queso, robo, germen de soya. Y aquí tenemos pollo y cebollín. Y ya se está calentando para que ahorita aquel muchacho amablemente venga a cocinarlo. Así es como quedó. Miren, aquí es como en Japón. En Osaka, donde fui con Eriki. ¿Se ve horrible? No. Ay, tienen ayun, mire. Hola, soy yo. Hola, soy yo. ¿Está muy bien? ¿Y es bien? Bueno, it's okay. ¡Ay, el sillón es tan elegante! ¡Qué elegante! Puro top notch. ¿El pan de Eriki? El pan de Eriki. Ya saben cómo se las gastan aquí. Hola, pedacitos de kimchi. Así lucen los controles del Noreban. Easy to use. Accesible. Ah, fue la de R.O.D., obvio. Una de Ashley Simpson. Permíteme, pero una de R.O.D., una de Britney. Me emocioné. Bueno, pedacitos de kimchi. De kimchi. Perdón, me duele mucho la garrafa. Quiero que no bebimos. Esperemos que les haya gustado el barrio y que les sirva si es que vienen a Corea y quieren ir a algo más allá de todo lo popular. Todo lo turístico, exacto. Dos cosas que yo les recomiendo mucho en este barrio es Sangyeopsal, que es la barbecue coreana, y Noreban, que es el karaoke coreano. Hoy cambiamos de Noreban y nos costó solo 10.000 wones, que es como 10 dólares y nos dieron como dos horas. Sí, que está en la misma calle de Luf, búsquenlo. Exacto. Está hacia abajo. Está super padre, no sabemos el nombre. Sí, nos dieron dos horas y por eso nos duele la garganta. Esperemos que les haya gustado mucho el barrio de Jongno, que hayan aprendido mucho. No se les olvide que estamos en redes sociales, estamos en Facebook como 2B4B4 en Corea. Estamos en Instagram. Y también estamos en Twitter. También no olviden que se tienen que suscribir si todavía no lo hacen y compártan el video con todos sus amigos. Así es, denle mucho amor, se esperan en el próximo barrio y nos vemos en el próximo video. ¡Pián!